Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft En esta ocasión estamos aquí en skywars he decidido grabar esta vez solo porque recordar el video de Samuel pues que Samuel es que dice muchas palabras ya mi madre vio el video y dijo que no le gustó si sigo un video con el próximamente pues le diré que no diga palabras ya esta kiyo bueno, vamos a seguir con el video y vamos a hablaros de eso vale, hostia, un hacker, un hacker y bueno chicos, aquí estamos en otra partida en la anterior me meto un hacker kiyo pero es que yo no se que le ha pasado a kubecrash kiyo desde el verano pasado no paran de aparecer hacker kiyo aseguro también que también en esta habrá más hackers kiyo, que asco en serio que asco de hacker tenemos que denunciar a los hackers pero es que encima lo que más me sacan de kiyo es que los kubecrash que hay hackers y que hay hackers y que ni siquiera ponen anti-check kiyo que es lo mejor que podían poner pero es que ni lo hacen es que ni lo hacen chaval, es que ni lo hacen pero bueno, da igual vamos a regresar porque esta partida no hay ningún hack fuera, va por saco, uno menos vamos a ver ese es un poco la que ya me han dicho vale hay unos petados de cosas y ese, es que ese me da pánico kiyo no puedo, pero me da más rollo como que es muy pro como que es mejor que otro hacker vale creo que hay otro hacker más fué madre mía tomas creo que es el hacker vale perfecto, perfecto, perfecto menos mal yo creo que era el donoboso ese si, si, ese se ha encargado vale que tengo uno abajo no, no, no menos mal hostia yo, toma muerto a tomar por saco a ver a ver a ver que vamos bien por ahora, eh vamos mal vale aquí tiene que, si aquí hay un un hueco un hueco con poder que bien a ver aquí, aqui, perfecto venga, más arriba a ver quedamos dos quedamos dos dos, dos, dos y no se donde esta el otro No sé dónde está el otro Que, 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 que es alemán Creo que es alemán Deutz significa alemán, creo Hostia, no No, no, no No, Killo, qué asco, qué asco Qué asco, en serio, qué asco No, Killo, de verdad Qué asco me dan Esta gente, Killo Yo me voy a esconder Aquí abajo, porque seguramente Lo que intento hacerse será tirarme Vale, no me da la gana Como mate al hacker Toma, toma, en tu cara Por hacker, por hacker Venga Vale Venga, sigue, 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 sigue Sigue, pringao, sigue Venga Venga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hacker? Killo, de verdad Qué asco de gente, en serio Y bueno Aquí estamos en team En modo team Porque a lo mejor aquí no hay hacker Bueno, digo a lo mejor Porque a lo mejor hay Killo, qué asco De hacker ¿Por qué hay tantos hackers aquí? Joder Yo no me lo explico Y yo, aquí hay dos que tienen más o menos el mismo nombre Dos, no, claro Porque tiene Kinder O, no parece que tiene el rojo azul, no sé yo Bueno, pues vamos a ver si nos da bien A ver Si me tienes la mesa de meteor Pero, ¿sabes qué? Si el tesoro me es Tengo todas las cosas para mí Vamos a ver Dios A ver Dice que yo uno que OP OP, vamos OP, ¿quién me ha votado OP? ¿Qué pasa? Yo como no tengo OP Es que aquí OP no mola Aquí mola normal, es que yo Joder Que estoy solo, menos mal, que estoy solo A ver si ganan normales, que yo Cago en todo, que yo, en serio Dios, que Son unos desgraciados, en serio Por fin me dan Armadura A ver A ver Si encuentro una espada Demante Con el filado 4 Si no, pues pongo Esta misma Pues pongo esta misma Ya está No hay buena con retroceso En serio, que yo A filado 4, menos mal Yo, Kiyo En serio Pues, pues, pues A ver si ganamos En esta, chicos Llevamos Muchas partidas Aunque Bueno Creo que la mejor Partida que he hecho Ha sido la de Sundae Solo que vino un Kake y me ha matado Si no llega ese Kake A lo mejor Lo que se ha ganado Kiyo Qué asco de gente Joder Casi no se puede jugar Seguro que mucha gente Pensará lo mismo Ejemplo Daniel D Lo piensa Vegetta Lo piensa Bueno A Vegetta No lo Incluáis Porque Vegetta Este Pero madre mía ¿Qué hace aquí, compañero? En fin Luego También Eeeh Quita un gameplay No, porque Ella no juega Ah Yo he dejado Yo he dejado Más gratis En fin Vamos a seguir por aquí A ver si Si me toca una pelota De fútbol Y Y es más gratis Ya sabes Vale, no Bueno Voy a bajar Al Decatron A ver si hay pelota Porque no hay pelota En el Decatron Eso Y mira En el otro Decatron Creo que Uno tiene Por aquí La pelota de fútbol Me han dicho Vale Toma Yo Kio Que pego de peloco Toma Jeroma Pastilla De goma Voy full Diamante Toma ya Madre mía Del amor Hermoso Hostia Peor a fútbol Menos mal En este Decatron Si había ¿Veis? Como En el Decatron Si pico Vale Que yo Mejor Ya me cayo Y dejo de decir Tontería Vale Si Casi Mejor que eso Porque he estado A punto De caerme Hostia Otra pelota de fútbol No Obviamente Que Busca esas dos cosas Vale Venga Vente 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 Pero madre mía Chicos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A tomar por saco Hombre Dios Es que Esto es la hostia Kio Yo Yo Madre mía Kio Al final Esta parte Voy a ganar Por favor Que no haya aquí Otro Otro hacker Por favor Espero que aquí No vean Otro Que no voy a dejar Una pelota de fútbol Aquí Joder Quedamos dos Y ya veo Todo que queda Por favor Que no sea hacker No sé No sé No sé cómo No sé cómo No me he caído A mí no me pregunté Por favor Tengo pelota de fútbol Tengo pelota de fútbol No 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 voy a caer en tu trampa Chaval Que yo también tengo pelota De fútbol Tengo pelota de fútbol Tengo pelota de fútbol Tengo pelota de fútbol Vale ¿Dónde estará este tío? ¿Dónde estará este tío? Vale Esto está saliendo tenso Vale 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 Esto está saliendo tenso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale Ya Ya me estoy asustando Salta Que bingo Vale Este tío es inteligente Toma Vale Tengo que esconderme Toma Va por saco Hombre Menos mal Madre mía Que sufrimiento Y bueno Y aquí dejo El video de hoy Espero que os haya gustado Dale like Suscribíos Y hasta pronto